Y tal como lo anunciamos, estamos ya acompañados del congresista Carlos Bruce, quien anunció hoy día a través del comercio que es gay y está orgulloso de serlo, así lo dice. Muy buenas noches, señor Bruce, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, congresista, gracias por estar aquí. Y bueno, felicitaciones porque una revelación así no debe haber sido fácil, por más que usted se sienta orgulloso. Algunos han calificado esto de una medida desesperada. ¿Qué puede decir frente a eso? ¿Por qué está usted desesperado? No estoy para nada desesperado. Lo que he querido es abrir un poco el debate de qué cosa significa ser gay o no, si eso te incapacita de ser un buen servidor público o no, porque en los últimos días he escuchado cada barbaridad que se ha dicho con respecto al tema, que realmente me llamó la atención. Ahora, tampoco es que, y ustedes como periodista lo saben, tampoco es que es una primicia de un premio Pulitzer, porque cada vez que me preguntaban sobre mi orientación sexual, yo contestaba de que no respondo porque esa es parte de mi vida privada. Lo cual, en términos periodísticos, es una tácita de reconocimiento. Pero esta vez sí he preferido ya hablar directamente por primera y última vez, porque anuncio que tampoco voy a ser real y desde mi dormitorio. ¿Por qué se decidió? Porque creo que era un buen momento, era un buen momento en que estamos tocando estos temas y que se vea, que es lo que yo creo, que la orientación sexual de una persona no lo califica para que sea una buena o una mala persona. Uno puede ser un buen servidor público siendo heterosexual o puede ser un mal servidor público. Y también uno puede ser un buen servidor público siendo gay o no. Yo he sido cuatro años ministro de Estado, en el cartero de vivienda, hasta mis adversarios reconocen que fue una buena gestión. Tengo ocho años como congresista, sido elegido dos veces con una de las votaciones más altas de todo el país. Y eso no significa que sea un buen o mal congresista el hecho de que tenga una u otra orientación sexual. No es fácil hacer esto en una sociedad como la nuestra. Para nada. Yo lo felicito y siento que ha tenido mucho valor por hacer esto. Y estoy seguro que mucha gente se siente muy orgulloso de lo que usted ha hecho el día de hoy. Pero aquí ya vemos que han empezado los insultos de la gente que cree en el odio y de la gente que precisamente no entiende este tipo de cosas. ¿Cómo se siente usted ante eso? Porque me imagino que la decisión la debe haber meditado muchísimo. Sí, bueno, está claro que en el Perú existe la homofobia. Eso es una realidad. Muchos se molestan. Oye, pero ¿por qué no dicen homofóbicos? Solo porque odiamos a los gays no dicen homofóbicos. Sí, solo por eso. De eso se trata. Entonces, eso existe. Pero, por supuesto, ya el que insulta simplemente es una persona que ya no tiene el cerebro para poder argumentar. Sí, me parece que es dable y creo que es justo que haya gente que puede discrepar, por ejemplo, con el tema de la Unión Civil. Por supuesto, es un tema controversial. Pero discrepar sanamente. Sin llegar al insulto. Pero, ¿cómo discrepa, por ejemplo, con el congresista Julio Rosas, que piensa que ser homosexual es una enfermedad que tiene una cura? ¿Cómo hacemos? Sí, pues eso es ya una equivocación y un concepto con el cual es difícil conversar. Está clarísimo que la orientación sexual de una persona de ninguna manera es ni desviación ni enfermedad. Así lo dicen todas las organizaciones científicas del mundo. Y además, desde que el ser humano pisó la tierra, existen gays, desde Sócrates, Aristóteles, en fin, la cantidad de gente muy valiosa para la humanidad, cuya orientación sexual no es relevante al momento de decidir si es una buena o mala persona. Ahora, ¿qué pasa con las personas que están diciendo en este momento que podría haber un conflicto de interés entre su ley, la ley que usted propone, que es la de la Unión Civil, y el hecho de que usted haya sido uno de los... Marta Chávez lo califica como posibles beneficiarios o potenciales beneficiarios de esta ley. ¿Cómo podría aclarar eso? ¿Siente usted que hay una posibilidad de conflicto? No, no la hay. En primer lugar, cuando en el Congreso se habla de conflicto de intereses, se habla de cuestiones materiales. Es decir, si yo voy a dar un proyecto de ley que me va a hacer a mí más rico, o que las acciones de mis hijos van a aumentar, o que mi negocio de restaurante se va a haber beneficiado, eso es conflicto de interés. Pero cuando estás hablando de derechos humanos, eso no hay, no hay conflicto de intereses. Si no, por ejemplo, mi amiga Luisa Cuculiza no podría presentar un proyecto de ley a favor de las mujeres. Y en segundo lugar, lo que dice el Código de Ética del Congreso, es que cuando exista un posible conflicto de interés, el congresista está en la obligación de transparentar, es decir, de decir cuál es ese conflicto de interés, antes de que se debata. En todo caso, si hubiera habido algún conflicto, terminó ese conflicto el día que usted dijo... Ya está bien transparente. ...que la cosa era transparente. Ahora, ¿alguien podría decir también que este tema de los hijos, que usted tiene este caballito de batalla de la unión civil, porque a la larga lo que quieren es poder adoptar hijos, las uniones civiles, los matrimonios entre personas del mismo sexo? ¿Qué le puede decir de eso? Porque usted además tiene hijos, entonces me imagino que tiene algo que decir sobre ese tema. Claro. Mira, nosotros, nuestro proyecto de ley no permite la adopción de niños, porque ahorita hay una discusión científica con respecto a que si un niño necesita para crecer la figura paterna y materna, a uno dicen que eso es necesario, a otro dicen que no, que basta con que tenga cariño, no importa si tiene dos padres o dos padres. Me sorprendió que usted mencione eso en la entrevista que le concede a Mariela Balbi y acepta que de repente pueden haber problemas, cuando en realidad lo más probable es que no. Mira, como el hecho de que no hay ahorita un consenso en la comunidad científica, ok, pero nosotros como Estado estamos obligando a proteger al niño y no estamos dando la adopción. Ante la duda, en otras palabras, se protege el derecho del niño y no hay adopción. Ahora, si dentro de 10 años hay un consenso científico de que resulta que todo el mundo está de acuerdo en que no hay un daño para el niño y un congresista presenta un proyecto de ley, bueno, se discutirá y será dentro del sistema democrático, de las reglas democráticas que hay, si se aprueba o no se aprueba. Pero lo que no pueden decir es que como van a pedir algo después, hoy día no te lo doy. Oye, y por último, si alguien lo pide después, solo se aprobará si las reglas democráticas de votación así lo permiten. Ojo, que en la mitad de los países que permiten la Unión Civil, como está planteada, se permiten también las adopciones. En la mitad de los países, efectivamente. Perú tendrá que transitar ese camino y, insisto, si alguien plantea una cosa así, no se lo va a imponer al resto. Va a tener que pasar por los mecanismos de aprobación de una ley como cualquiera. Entre las sospechas que hay respecto a por qué podría haberse decidido usted hoy día a revelar su orientación sexual, hay gente que piensa que hay un cálculo político y que lo que busca usted es garantizar el voto homosexual, ya para usted, para siempre. Bueno, mira, en un tema y en una sociedad tan conservada como la peruana, no es para un político un activo el revelar que es gay. ¿Usted cree que hay gente que antes votaba por usted y que va a dejar de votar por usted por esta revelación? Es muy probable, sí. También es probable que de repente gente que no ha votado por mí ahora lo haga. Pero si tú ves, por ejemplo, que el sesenta y tantos por ciento está en contra de Unión Civil, no es muy inteligente ponerte banderado de este objetivo. Ahora, ha mencionado usted un detalle que no es un detalle, en realidad es una de las cosas más importantes que hay sobre el proyecto de Unión Civil, que yo quería comentar con usted. Si ha salido en las encuestas, y de hecho lo primero que quiero dejar claro es que los derechos de las personas no están sujetos ni a encuestas ni a votaciones, pero si queda tan claro que todavía la mayor parte de la votación rechaza en términos de, todavía no me acostumbro a la idea, la unión civil entre personas del mismo sexo, ¿por qué no transan en la figura de la unión civil entre personas? Que no es lo mismo y que podría abrirle la puerta a los derechos de los homosexuales y también a los derechos de las personas solteras que no son homosexuales, pero que también son marginadas en la sociedad. Y me refiero al caso de todas las personas solteras, porque en realidad los solteros en nuestra sociedad están completamente discriminados, pagan igual que los casados y reciben la mitad de los beneficios. Y ellos también podrían beneficiarse de una ley de unión civil siempre y cuando se desligara del tema de la orientación sexual. ¿Por qué no van por ahí? Mira, yo he presentado un proyecto de patrimonio compartido el año pasado, que es uno de los cuatro proyectos que ha habido sobre la mesa en discusión, que un poco plantea eso, y que de alguna manera también te deja cierta libertad para que tú manejes tu derecho de herencia con cualquier persona, que puede ser con tu hermana, con tu hija, o con tu pareja con la que quieres convivir. Las encuestas claramente dicen, y creo que ha sido un logro de todo este debate, que la mayoría está de acuerdo que efectivamente a las parejas gays hay que darles derechos. Con los derechos patrimoniales no parece entender ningún problema. Por eso le digo, ¿por qué no se quedan con eso? Y que también tienen cierta aversión al tema de la unión civil. Hay ahorita estos cuatro proyectos en discusión. En el Parlamento estamos todos obligados a intentar consensuar. Para eso somos parlamentarios, para hablar. Y efectivamente hemos tenido ya un par de reuniones. Vamos a tratar, estamos intentando con la presidencia de Juan Carlos Segura, el presidente de la Comisión de Justicia, de buscar un punto medio, un común denominador. ¿Cuál es ese punto medio? No lo sé, pero estamos tratando de buscarlo para ver si podemos conseguir una fórmula de consenso. Vamos a explorar esa posibilidad. No te puedo garantizar que se pueda lograr, y propondré todo lo que esté en mi parte para que así sea. Una de las cosas que más me conmovió de la entrevista, en la que finalmente usted sale del clóset, como se dice, fue lo cariñoso que han sido respecto de su decisión, sus dos hijos. ¿Hace que una persona sea gay es necesario, o sea, se puede definir como un mal padre, o parece que en su caso es todo lo contrario? O sea, usted es un buen padre, eso no le quita nada. Así es, la orientación sexual de una persona, como lo dijimos al inicio, no te hace ni mejor ni peor persona, ni mejor padre ni peor padre. Eso es lo que hay que... ¿Cuándo le dijo usted a sus hijos? Hay que tenerlo claro. Fue cuando ellos tenían 20 años por ahí, ¿no? ¿Cuando sintió que estaban, digamos, en capacidad de comprenderlo, o cuando sintió que ellos ya lo habían percibido y que era hora de conversar el tema? Sí, lo que ocurre, y hasta ahí voy a llegar para hablar de mis aciertos y de mis errores, de mi vida personal, porque soy un ser humano y creo que todos hemos tenido aciertos y todos hemos cometido errores, es que yo no quise someter a mis hijos a dos traumas, que fue el trauma de mi divorcio, que ellos estaban muy adolescentes y decirles cuál era mi orientación sexual. Así que preferí esperar a que sean mayores de edad. Ahora, me demoré mucho porque cuando se los dije, un día le dije a mis hijos, oye, esta noche quiero decirles algo importante, por favor, vengan a la casa, y ellos te van ahí con una cara asustada, y digo, quiero decirles que soy gay. Ay, papá, me dije, pensamos que era algo importante, ya sabíamos, hombre, me quedé así, me hubieran avisado que ya sabían y no hubiera avisado tanto. ¿Usted siente que era un secreto a voces el hecho de que la gente ya sabía que usted de repente tenía esa orientación sexual? Lo que pasa es que yo nunca he mentido. Nunca he mentido, pero tampoco pudo vivir abiertamente. Bueno, te voy a decir una cosa, sí decidí vivir mi sexualidad, lo que pasa es que en esto de la orientación sexual, la gente a veces se equivoca y dice que es opción sexual, no es así, no es que tú escoges este fin de semana voy a ser gay y el lunes me vuelvo heterosexual otra vez, no tienes esa opción. La opción que tú tienes es entre reprimir tu sexualidad y ser infeliz o vivir tu sexualidad abiertamente. Entonces, por eso, a veces me dicen, saliste del clóset, bueno, yo ya salí del clóset hace muchos años atrás, digamos, decidí vivir mi sexualidad, no ser infeliz. La iglesia católica te dice si eres gay, si te reprimes toda tu vida, después puedes entrar al reino de los cielos. Bueno, eso es decisión, yo respeto a quien tome ese camino, yo pienso ser feliz en esta vida y decidí vivir mi sexualidad. Eso no significa que yo lo haga público, porque no me parece de buen gusto empezar a que todos empecemos a revelar lo que hacemos en nuestra cama, eso es algo de parte de la vida privada. Sin embargo, consideró que era necesario decirlo hoy. Sí, porque creo que es importante que se desdibuje todos estos mitos que hay, ¿no? ¿Tuvo algo que ver, no puedo evitar relacionarlo, perdóname, pero ¿tuvo algo que ver que Gisela la semana pasada se pasara ahora diciéndole que ella necesitaba la verdad para poder votar a favor o en contra de la Unión Civil? No. Perdónenme que le haga la pregunta. Para nada, para nada. No, pero es que es extraño que ella lo diga y después usted sale. No, 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 ya estaba la decisión en camino al margen de lo que Gisela diga. Claro, necesito que me digas toda la verdad. Ahora sí se va a tener que pronunciar, Gisela. Gisela, no tengo que pronunciar. Ya se le acabó la excusa. Ya dijo toda la verdad. Yo no puedo dejar de preguntarle tampoco otra cosa. Uno piensa muchas cosas cuando lee revelaciones como la suya, algunas importantes, otras chismográficas, debo confesar. Corrió en la época de la elección una historia muchísimo y es que a raíz de la caída de Alejandro Toledo hubo una reunión en la cual Elian Karp le dijo a usted a gritos que se habían perdido a las elecciones porque usted había introducido en el debate voy a usar la palabra que me dijeron en el chisme no estoy de acuerdo, pero la tengo que usar que usted había introducido mariconadas en el debate. Cuéntenos, ¿es verdad esta historia? Algo así. No voy a abundar en el debate porque es hablar de una señora que no está presente pero eso ocurrió al final de la campaña cuando ya habíamos perdido y ella perdió los papeles y empezó a hacer una serie de cosas y que no es posible reproducir. ¿Pero en esos términos? Más o menos. Insisto en que no estoy de acuerdo con el término pero tengo que decir lo que me dijeron. Y entonces, bueno, yo me levanté y me retiré porque no iba a contestarle a la señora y efectivamente yo fui la persona que introdujo en el programa de gobierno de Perú Posible el tema de la unión civil. O sea, no es algo nuevo. Está en el programa de gobierno de Perú Posible y espero que la bancada de Perú Posible honre ese plan de gobierno. Y lo que ocurre es que en la conferencia de prensa con prensa extranjera que el presidente Toledo anuncia esto le preguntan... Sí, que pensaba que solo se iba a ver afuera y salió acá en todos los noticieros. No, no, pero salió no solamente usted. Pero además era algo progresista. No, no. Pero además le preguntan bueno, ¿y qué opina usted de las drogas, las marihuanas? Bueno, entonces habló de legalizar las drogas. ¿Y qué opina usted del aborto? Y habló de legalizar el aborto. Entonces, yo me acuerdo, porque yo estaba a su costado y yo estaba que le metía rodillazo diciendo... Nuestro tinte liberal era la unión civil. Ya legalización del aborto, legalización de la droga, ya nos convierte en Amsterdam. Entonces se fue a un extremo. Y cuando nosotros empezamos a caer en... No caer, cuando nos estancamos. Tú sabes que en las elecciones cuando dejas de subir, son malas noticias, esto fue en diciembre. Yo como jefe de campaña hice Focus Group y le preguntamos a la gente. Oiga, usted estaba a favor... Ya, no era unión civil, la gente no entendía. ¿Usted está a favor del matrimonio guí? 80%, 70% no. ¿Usted cambiaría su voto por un candidato que está a favor de la unión civil? El 80% decía no. Es decir, la gente no estaba a favor de la unión civil, del matrimonio guí, pero no le importaba tanto. Le preguntamos, ¿usted cambiaría su voto por un candidato que se sospecha que consume drogas? Y él, 90% dijo que sí. O sea, el mayor problema ahí no era algún civil, sino el hecho que Alejandro Toledo se había negado a hacerse el examen toxicológico. Muchas gracias por haber estado esta noche aquí, congresista. De verdad, ha sido una noche muy importante y nos ha dado mucho gusto compartir este momento con usted. Nos parece que es una imagen, un ejemplo muy valioso para muchos peruanos que buscan ser respetados por la Constitución. Gracias a ustedes y a través de ustedes quiero agradecer la cantidad de mensajes que no he podido contestar por su volumen de apoyo y de gente también muy importante, muchos líderes políticos que me han llamado a expresarme su solidaridad en estos momentos difíciles. Como si fuera un pésame. No, pero es que lo difícil es que lo van a insultar, es cierto que hay gente, pero es una valiente decisión. Siempre vivir con la verdad y no tener que estar disculpando nada, es bueno. Sí, sí, claro. Gracias. De repente una semana después que pasen los golpes y también se han liberado, pero gracias por el apoyo. Lástima, nos tenemos que ir. Pero regresamos con más en Cuarto Poder.